Música María Melina Lorenzo Lora tenía 19 años de edad, estaba embarazada. Llegó una patrulla de la policía y la mató. Y eso fue frente a todo el mundo. Su madre clamaba justicia. Después de eso, los policías que fueron parte de ese proceso en Moca, provincia de España, se dedicaron a hostigarla. Hay un coronel que incluso le dijo, le ofreció dinero y era a la franca. Yo espero que ese coronel, voy a buscar el nombre, escuche hoy lo que pasó con esa señora. Y esa comisión que no sirvió para nada, una comisión de oficiales, a ver. Porque la mamá la hostigaron como quiera. O sea, esa persecución. Un policía entra, te mata a un pariente, nombran una comisión, se supone que esa comisión pone freno a esos excesos. Eso no fue posible. Designaron a los generales Rafael Cabrera Zarita y Héctor García Cuevas, la policía, cuando esa joven fue asesinada. Yo les voy a decir lo que pasó con la mamá. Les recuerdo lo que pasó con el papá. A ella estaba, esa muchacha, muy pobre, estaba embarazada, 19 años. Ellos entran de que a un punto de droga, que saben perfectamente cuáles son los puntos de droga, y saben perfectamente quién vende la droga, y saben perfectamente quién paga peaje. Porque los puntos de droga son legales. Legales en cuanto pagan peaje, no operan si no pagan. Entran al barrio y matan a esa joven de 19 años. Al papá le llevan la noticia que la joven fue asesinada. Le da un infarto y muere en el acto. Entonces murió la muchacha, murió el papá. A la mamá la persiguen. Y al hijo de la señora lo quieren involucrar en algo para presionar a la señora que retire la querella. Ella no quería retirarla. Era tal el hostigamiento que sufrió que tuvo que tomar a su hijo y mandarlo a otro pueblo, sin poder. Destruyeron esa familia. Vamos a recordar eso, porque tengo noticias de lo que ha ocurrido. Aquí comenzamos. Yo hace unas semanas compartí un caso de una mujer residente en una comunidad de Moca que se llama Jarro Sucio. Imagínense ustedes, hasta por el nombre de la comunidad, todo el desprecio que puede sentir una persona, que puede sentir una familia, lo ha tenido esta gente. Porque le mataron a su hija, que no estaba en nada, estaba en el patio de su casa. Su hija embarazada muere a manos de un agente policial. Momentos en que los agentes policiales entraban en un operativo supuestamente contra un punto de drogas. Punto de drogas es que generalmente opera con la complacencia y la complicidad de la misma autoridad. Y que cuando quiere hacer un bulto, va y mata a quien? Al inocente. Eso fue lo que pasó. Esa mujer ha vivido un verdadero trajinar. El coronel del pueblo le ofreció la caja, el autobús para que entierre a su hija. Pero como ella puso la denuncia, dijo que no la iba a pagar. Posteriormente ella se vio amenazada. Un recorrido que aquí hicimos y que hoy recordamos por una razón. La periodista Indira Vázquez, desde Telefuturo en Santiago, ha preparado un reportaje sobre este caso. Ella visitó a la madre de María allá en Jarro Sucio. Y yo quiero compartir con ustedes ese reportaje. Pero antes, vamos a recordar todo lo que esta joven vivió. Nos vamos con el video número 2, que es cuando denuncia la forma en la que le mataron a su hija. María Melisa Lorenza Lora acababa de cumplir hace dos semanas 19 años. Efectivamente esa es la joven, como ustedes ven. Y ahí estaba su madre señalando, me la mataron. Vamos con la denuncia posterior. Ahí vino cuando ella la matan, la llaman loca y usted ve cómo la trató ese bestia. Le acaban de matar a su hija y vieron el trato. Pues ustedes van a ver lo que pasó después, al otro día, cuando ella quería sepultar a su hija. Le ofrecieron el ataúd. Esto fue lo que ocurrió. Ellos me dijeron que a mí que no hablara con ninguna prensa, que ellos me iban a oficiar todo, donde el primer día de la hora santa, hasta el final de la vela, me iban a apagar la caja. Me dijeron, porque yo soy una persona pobre, ellos lo conocen, viene la tacha. No verdad que no es una riquita. Cuando ayer yo llego en Devenero, él me dice que él lo sentía mucho, que la caja eran 28.000 pesos y que él dijo que no me la iba a pagar, que el coronel dijo que no me iba a pagar la caja porque yo vine y puse la querella. Entonces yo le contesté que muchas gracias, que mi hija no valía una caja, que ni millones que me dieran yo lo cogería por mi hija y que quería que yo me quedara callar. Fue un pedazo de los que matan. Fue una muchacha que matan embarazada, no fue una perra que matan para yo venderla por una caja. Yo le dije que muchas gracias, que si yo tenía que pedir, yo pedía. Y que yo con esto iba ya hasta el fin y que yo no necesitaba dinero de ellos. Bueno, ustedes vieron una cosa increíble. Posteriormente, después de ofrecerle la caja, entonces como ella no aceptó hacer el trueque de su hija por una caja, vinieron las amenazas. Eso es lo que cuenta en el siguiente video. Me mandó de policía. Ellos dicen que yo no hablo de que por miedo, no sea miedo a quién, porque yo no le tengo miedo a nadie. Ellos me dicen que si me dan 200 mil pesos los policías que vinieron ahorita aquí al barrio, yo quitaba la querella. Y yo le dije que ni por millones que me dieran, yo no la quitaba porque fue mi hija que mataron. Entonces ellos me dijeron que no la quite, que no importa, que muy pronto me verán en la cárcel de Rafael y ir al preso. ¿Y la amenazaron con qué? ¿Con ponerle droga o qué? No sé, él me dijo así, como que yo era la dueña de un punto. Yo nunca he vendido droga, yo lo que trabajo. Entonces usted quiere ponerle claro a los coronarios. Claro, a todo el mundo, que yo no sé de nada de lo que ellos dicen. Y si un día hallan algo en mi casa, yo no sé de nada de lo que ellos me pongan. Porque en mi casa yo nunca he vendido droga, nunca. Ni mi marido tampoco. Y lo están acusando a él de algo que tampoco hizo. Porque ellos lo que quieren es hallar un culpable y hallar un motivo para meter una presa a nosotros dos. Es que la policía lo que quiere es hallar un culpable ahora porque ellos lo que quieren es que uno quita la renuncia. Y esa policía me la va a pagar y me la va a pagar. Ahora yo quiero montar lo que me monten. Nosotros no hemos hecho nada. Claro, con tantos quieras que haya que ir, vamos a ir. Yo quiero que todos los dominicanos sepan que nosotros no hemos hecho nada. El día que nos hallen droga o nos metan un gancho, fue la policía o la familia de Gregory haciendo fallo o fallo. Esa señora que ustedes vieron con una gran dignidad. Este último video lo pasaba José Gutiérrez. Dada la importancia de su mensaje, por eso lo compartí con ustedes. Ahí tienen ustedes cuando le trajeron del hospital a su hija en una caja. Caja que quisieron usar como un trueque. La policía misma pagara la caja para que ella retirara la querella. Ahora le ofrecían 250 mil pesos y que si no le iban a poner droga al hijo y que ella vendía drogas también. Como sabemos que eso se hace. Yo conocí un caso en Alto Mayor de una señora que nos advirtió que un policía le había dicho que iban a construirle un biberón con doble tetero. Ese tipo de amenazas se concreta. Eso fue como quedó en el barrio y como quedó la situación en Arroz Sucio. Ha pasado poco más de dos semanas desde que yo compartía este último video. ¿Qué ha pasado con María? ¿Cuál es su situación ahora? Yo quisiera darle seguimiento a este caso de Arroz Sucio hasta el final para ver qué es lo que van a hacer con esta señora. En 10 febles, la cosa como es. En 10 febles, la cosa como es. En 10 febles, la cosa como es.